Muy buenas a todos. Mi nombre es Javier Orozco y soy miembro del equipo de transformación digital de Fundación CETIC Centro Tecnológico. Yo también me uno a mis compañeras y compañeros de Fundación CETIC en esta serie de vídeos o webinars para mostraros herramientas tecnológicas que os permitan teletrabajar desde casa. Así que nada, un fuerte abrazo virtual desde la zona rural de Langreo para que veáis que también desde el pleno campo se puede trabajar perfectamente y empezamos. En esta sesión de hoy lo que vamos a hacer es manejar una herramienta que nos permita realizar encuestas desde casa ya que todos tenemos que permanecer en casa por lo menos nos puede servir para conocer lo que piensan nuestros clientes de nuestro negocio o incluso para que nuestros trabajadores evalúen aquellas cosas que podemos mejorar en el negocio o también se pueden establecer guías de buenas prácticas, de checklist, de cuestiones que podemos evaluar para el correcto funcionamiento del negocio y que podemos aprovechar estos momentos de menor carga de actividad para organizar y tener listos para poner en marcha cuando se reanude la actividad normal de la empresa. Así que nada, me traslado para aquí para no molestar y os cuento cómo funciona Google Form. Bueno, pues Google Form es una herramienta gratuita como muchas de las que nos ofrece Google en su paquete vamos a llamar Ofimatico en el que está incluido o dentro de Google Drive y que nos va a permitir realizar cuestionarios de todo tipo y sobre todo con distintos tipos de preguntas como vamos a ver luego en la explicación que os daré de cómo funciona la herramienta. Además, te permite realizar hojas de autoevaluación muy útiles para esos checklists que os comentaba de control de calidad o de análisis de los procesos de la empresa porque a la vez que haces la auto evaluación puedes incluir las explicaciones de corrección en el caso de producirse alguna incidencia y todos estos resultados además son exportables a hojas de cálculo con lo cual nos permiten hacer cálculos más avanzados sobre todas las cuestiones que se realicen en el cuestionario. Además, te permite una completa personalización de la encuesta así como la forma de difundirla ya que podemos enviarla a través de correo electrónico o bien a través de un enlace directo que envíes por whatsapp o por skype e incluso podemos integrarlo dentro de una página web en un apartado embebido dentro del texto html de la web para poder contestar directamente desde el momento que se acceda a la web o incluso podemos difundirlo entre las distintas redes sociales para que llegue a nuestra clientela con lo cual tenemos todos los campos abiertos para poder hacer un correcto cuestionario de las necesidades que tenga la empresa en este momento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es acceder al formulario de Google entonces para ello tendremos que entrar en Google Drive una vez dentro de Google Drive le damos a la pestaña que nos trae aquí nuevo y en la parte final nos sale una opción que trae más. Dentro de más están los formularios de Google. Le damos ahí y ya estamos en la parte de Google de formularios. Bueno, lo primero que veis es que nos da dos opciones, una de preguntas y una de respuestas. De momento vamos a empezar por la de preguntas y tenemos una serie de botones aquí genéricos que los veremos al final y los botones críticos para el manejo de las preguntas. Tenemos un inicial que es añadir pregunta, luego tenemos la posibilidad de importar incluso otras preguntas, el añadir un título y una inscripción como la que vamos a ver a continuación, incluso podemos añadir imágenes, vídeos o secciones. Vamos a ir paso a paso. Lo primero sería ponerle un título. Por ejemplo, también nos permite incluir una descripción. Por ejemplo, vamos a poner como título cuestionario y como descripción cuestionario destinado a los empleados. Y ahora ya pasamos a la parte de preguntas. Vamos a empezar por una primera pregunta que será nombre y apellidos. Veis que automáticamente nos pone que es una respuesta corta. Aquí en este desplegable tenemos los distintos tipos de preguntas. En este caso, las que más encajarían serían respuesta corta o párrafos si el nombre tuviese una longitud relativamente grande, pero todas las demás las iremos viendo en las siguientes preguntas. Vamos a pasar a una nueva pregunta. Para eso le damos a añadir pregunta. Y, ah, perdonad, se me olvidó comentaros, en la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos la opción de duplicar, que sería sacar una pregunta con este mismo formato, eliminar o exigir que este campo sea obligatorio. Si marcamos aquí, la persona que rellena la encuesta tiene la obligación de responder ese campo para poder avanzar. Y en esos puntitos de aquí nos van a salir dos opciones más. Una es la descripción, que la parte de descripción sería simplemente para comentar dudas que pueda generar una pregunta. Y otra es la validación de respuesta. La validación de respuesta nos serviría para eliminar aquellas preguntas que puedan generar algún problema. Vamos a hacer un ejemplo. Correo electrónico. Veis que automáticamente nos pone respuestas cortas y ya dice habilitar la configuración de recopilación de correos electrónicos. Esto sería para si queremos guardar los correos electrónicos de todo el mundo. Vamos a despreocuparnos de esa parte, pero sí lo que vamos a hacer es añadir validación de respuestas. Lo que nos pone aquí es que ese campo, cuando la persona lo vaya a rellenar, va a tener unas limitaciones que pueden ser de número, de texto. Por ejemplo, imaginar que pedís un número de teléfono. Lo lógico es que exijáis que todos los campos sean numéricos. Aquí en este caso vamos a utilizar la expresión extensiones regulares y pedir que contenga la arroba. Porque si todo correo electrónico tiene que tener la arroba, entonces con eso ya nos garantizamos que el correo que pone va a tener al menos la arroba. No podemos garantizar que sea válido, pero al menos sí que contenga ese carácter. Y podemos poner el correo electrónico debe ser válido. Y con eso, si alguien no pone el correo electrónico con arroba, pues le saltaría este mensaje de que ponga un correo electrónico válido. Volvemos a tener los botones, podemos volver a marcar obligatorio para exigir ese correo. Bien, vamos a la siguiente pregunta que vamos a probar con la edad. Con la edad, pues podríamos hacer una prueba de respuesta corta que la gente cogiese y pusiese los años concretamente que tiene. Pero podemos, en este caso, trabajar con la de varias opciones y vamos a poner rangos de edad. Pues de 25 a 40 años. De 41 a 50. Y por ejemplo, más de 50. Vale. Nosotros, si... Bueno, tienes aquí siempre te activa la opción de otros. Pues, por ejemplo, si fueran menores de 25, podrías añadir la respuesta otros. Vale. Lo importante de aquí es cómo veríamos esto. Si le damos a la vista previa, veríamos que nos saca la opción de escoger uno de ellos solo. ¿De acuerdo? Bueno, lo que voy a hacer ahora es duplicar la opción de edad y lo que voy a hacer es cambiar la opción de varias opciones por desplegable. Y vamos a ver qué pasa al ver la versión que vería la gente. Vemos que la primera, en varias opciones, lo que te da es una opción a elegir. Y en la opción desplegable, lo que te presenta es un menú desplegable en el que tú eliges un rango. ¿Vale? Para completar esta primera parte de preguntas, vamos a añadir una nueva y vamos a utilizar la opción casillas. La opción casillas lo que te permite es escoger más de una respuesta a la vez. Vamos a probar, por ejemplo, con aficiones. Y vamos a poner, pues, leer. Viajar. Reunirte con los amigos. Y vamos a ver, pues, cómo quedaría esa. Mientras que aquí en edad, si recordáis, podríamos escoger solo una, en aficiones podríamos escoger incluso hasta las tres. No habría ningún problema, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a una pregunta de escala lineal, por ejemplo. Que sería limpieza del edificio. Y ahí podemos poner las etiquetas del rango máximo y el rango mínimo. Por ejemplo, muy mala. Incluso podemos modificar los parámetros, pues, poniendo, por ejemplo, de 0 a 10 en vez de de 1 a 5. Bien, y esto como lo veríamos, pues, nos sacaría para que seleccionemos un valor. Bien, para terminar con los distintos tipos de preguntas, pues, vamos a coger la opción de cuadrícula de varias opciones. Tenemos también la cuadrícula de casillas, que la diferencia es que en la cuadrícula de varias opciones solo podemos coger una respuesta, mientras en cuadrícula de casillas es como la opción de casillas de arriba en la que puedes escoger más de una opción por fila. Vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, instalaciones. Pues, recepción. Sala de reuniones. Baños. Y vamos a poner mal, correcto, y bien. Vamos a poner limpieza e instalaciones, que era lo que estaba pensando. Y entonces vamos a ver cómo podríamos tener esta pregunta. Esta pregunta lo que nos sacaría es una matriz de respuestas en la que en cada una de las opciones podríamos marcar solo una. Si cambiamos, veis que no nos deja. Sin embargo, si hubiéramos cogido la opción de casillas, sí que podríamos elegir más de una opción en cada una de las filas. Por completar esta parte de las encuestas, vamos a añadir, por ejemplo, una imagen, para que veáis cómo queda. Nos saldría la opción de subir, de coger desde la cámara, poner una URL para enlazarlo, una foto que tengamos en Google Drive o una foto que tengamos, por ejemplo, en el disco duro. Vemos que nos carga la fotografía y que aquí podríamos poner, por ejemplo, banner. Vemos que nos deja alinearlo, cambiarla, quitarla. O sea, que podríamos un poco mejorar la estética de, digamos, de la encuesta. Y por último, para ver las secciones, hemos visto que hemos hecho una parte primera de datos y luego una parte de limpieza. Lo que vamos a hacer es añadir en la parte aquí, justo donde empieza la limpieza, una sección. Entonces vemos, bueno, lo he cogido una más para arriba. Bueno, simplemente que sepáis que las preguntas se pueden mover libremente para establecer el orden que quieras, ¿no? Entonces vamos a crear una sección que sea aquí limpieza. Y antes de verla, para que veáis físicamente cómo queda, lo que voy a hacer es las obligatorias, quitarles la opción de obligatorio porque si no me obligaría a responderlas. Y vamos a ver cómo queda la encuesta completa ahora. Vemos que nos sale el cuestionario, las preguntas y nos sale un botón consiguiente. Le damos a ese botón consiguiente y entraríamos en la parte de limpieza en las que vendrían las preguntas de limpieza y, por ejemplo, aquí el banner este que insertamos al final. Con esto tendríamos hecha la encuesta completa. Ahora pasaríamos a la fase en la que las personas responden esa encuesta. Antes de pasar a esa parte de respuestas, vamos a ponerle, que ya nos lo coge automáticamente, un título que sería cuestionario para tener el título con el que nos lo va a guardar dentro de Google Drive. Incluso podríamos, si quisiéramos, escoger la carpeta dentro de nuestro Google Drive en el que guardar esa información, ¿de acuerdo? Bien, y vamos a ir a la parte de respuestas. En la parte de respuestas nos van a salir una a una personalizadas o individualizadas, mejor dicho, las respuestas que vaya poniendo la gente y tenemos la opción de cancelar la cuestión, con lo cual ahí ya no nos llegarían más respuestas. Y también tendríamos la opción de crear una hoja de cálculo para el tratamiento de esos datos. Entonces, sería la opción de crear una hoja de cálculo, ya la llama cuestionario y respuestas y la va a almacenar en el Google Drive en la misma carpeta en la que tengamos guardado el formulario. Le damos a crear y vemos que ya nos va a sacar una hoja de cálculo en la que, aparte de poner una marca temporal, según vaya respondiendo la gente, va indicando todos los datos. Por ejemplo, esto nos va a pedir en las cuestiones numéricas hacer operaciones matemáticas y tener un detalle de cada una de las encuestas que se han completado. Por último, vamos a ver las opciones de configuración y envío. En la parte de personalización, pues podemos elegir una imagen para el encabezado. Automáticamente, al elegir esa imagen, ya nos va a cambiar el color, tanto del tema y del fondo, para adecuarlo a la imagen que se ha seleccionado. Si no, de todas formas, nosotros podríamos modificar ambos a nuestro gusto. Incluso también el tipo de letra. Esto es simplemente una cuestión estética, ¿de acuerdo? Y tendríamos, bueno, el botón de vista previa que ya hemos estado manejando todo el tiempo, el de configuración. En configuración nos permitiría crear una hoja de cálculo con las direcciones de todos los correos electrónicos. Si no hubiéramos preguntado ese correo electrónico en la encuesta, como era en este caso, nos permite restringir la encuesta a los usuarios. En este caso, como estoy en una cuenta de correo de Fundación CETIC, pues solo se enviaría esa información a los usuarios con correo de Fundación CETIC. Puedo limitar a una respuesta por cada uno de los usuarios y puedo también permitir que los encuestados puedan editar la encuesta una vez enviada. Así como que vean un gráfico resumen tanto de las respuestas suyas como de las de los demás una vez finalizada la encuesta. En la parte de presentaciones, puedo añadir una barra de progreso para ver el porcentaje del cuestionario que va realizándose. Si fuese, por ejemplo, un examen que se enviase a los alumnos, tendríamos la opción de poner orden de preguntas aleatorios para que todos no tuviesen el mismo orden de preguntas a la hora de realizar el examen. Incluso se puede mostrar el enlace para enviar otra respuesta. Es decir, que cuando finaliza el cuestionario a una persona, le saldría un enlace para que ese cuestionario lo vuelva a realizar o lo vuelva a enviar a otra persona para que lo realice. Y esta parte de cuestionarios sería para convertirlo en un examen, como os comentaba antes. Y aquí tendríamos la opción de que el encuestado vea las respuestas en las que se ha equivocado, las que están correctas. Incluso se puede mandar una explicación de que por qué es incorrecta esa información para los alumnos. De todas formas, esta parte no la vamos a tratar ahora porque, bueno, tiene bastante contenido. Y, por último, las opciones de envío. Si le damos a enviar, nos permitiría enviar por correo electrónico, poniendo aquí el correo electrónico al que se le envía la encuesta. Incluso puedes mandar que se incluya ese formulario dentro del cuerpo del correo electrónico. Puedes añadir colaboradores para que la encuesta se difunda más fácilmente. Puedes tener un enlace. Este enlace puede ser el formato que te saca automáticamente o incluso acortarlo para que sea más sencillo o de ver por los usuarios. Y tenemos la opción de embeber dentro de una página web. Es decir, copiar ese código HTML para que se incruste esta encuesta dentro de una página web. Entonces, podríamos coger una página a un apartado de la web en blanco y, por ejemplo, para el turismo, hacer una encuesta de satisfacción de los clientes para una vez finalizada la visita o la estancia en el alojamiento. Tenemos la opción también de enviarlo por redes sociales, con lo cual la posibilidad de viralizar este formato de encuesta permite todas las opciones. Y con eso ya hemos completado todas las opciones que nos permite el Google Form para poder realizar una encuesta a nuestros clientes, a nuestros trabajadores o a quienes tengamos oportuno. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil, que os resulte muy práctico y nos vemos en el próximo vídeo de esta cadena de webinars. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.